En la misma sesión extraordinaria donde se hace el ajuste, en esa misma sesión los consejeros presentaron la argumentación jurídica que avala los criterios que ellos tomaron en cuenta y bueno, yo creo que sería la misma lógica en la que pudiera defenderse el punto, porque está bastante sustentado desde el punto de vista legal, por qué razón se tomó ese criterio de interés desde que yo. La teoría es decir que no tiene el sustento legal sólido de la intervención que ha sido monetizado, pero por supuesto que primero respetamos la libertad de él para hacerlo y por supuesto respetaremos la decisión que tomen las autoridades correspondientes. ¿Diputado, sobre la detención y el supuesto al sesión de la orden del entario que el interés? Pues nos da gusto que la ley prevalezca, que quien cometa algún delito reciba la sanción correspondiente. Por supuesto que a nosotros nos entristeció mucho el hecho acontecido con nuestro compañero y también nos esperanza que en Chihuahua podamos vivir con la confianza de que la ley se impone el tarde que te fraga.